13 minutos nos reportan inundaciones en varias zonas de la capital de la república aquí en lo que es la altura de la San Miguel, cuando veníamos de casa y mire aquí cerca de Miraflores, nos tardamos más de media hora y el tráfico no ha sido tradicionalmente pesado, por eso nos había sorprendido pero aquí hay un congestionamiento terrible como pocas veces pero es producto de las lluvias que se han desbordado aquí en esta zona de la San Miguel del Boulevard Sí, nos están reportando en este momento que tenemos varias zonas con inundaciones está nuestro compañero César Euseda que se está movilizando en este momento para conocer cuál es la situación que se vive en las calles de Tegucigalpa en este momento está exactamente ubicado en el barrio La Hoya, ¿verdad? En el sector de La Hoya junto a nuestro compañero Angelito Maradiaga para ofrecernos un reporte de lo que está sucediendo en este momento y si continúa lloviendo a esta altura de la noche. César Euseda y Angelito, buenas noches, adelante. Bien, gracias licenciado Jorge Zelaya, Ruth Muñoz, tal como ustedes lo mencionan y es que varios sectores que hemos recorrido, por ejemplo, la San Miguel, la Kennedy el sector aquí justamente en el barrio La Hoya, en el río Chiquito como ustedes lo pueden apreciar en este preciso momento en donde se ha visto un incremento en el nivel de este río pero también en otros sectores, como usted lo mencionaba, licenciado Jorge Zelaya el sector de la San Miguel, en donde hace algunos instantes estamos hablando de menos de media hora se registraba un congestionamiento terrible debido pues a que el agua desbordó el nivel incluso de la acera aquí en este sector, también aquí en la colonia La Hoya se registraban algún tipo de inundaciones en la Kennedy, en el Lato de Medio sectores como el Pedregal, algunas partes aquí en Peña por Bajo Peña por Arriba, también la gran cantidad de agua que ha estado cayendo o que cayó hace algunos instantes y en este momento como ustedes lo pueden apreciar continúa cayendo, ya es menos la cantidad de agua que está cayendo sobre la ciudad capital pero se registra este tipo de incremento en el nivel del río estamos hablando del río Chiquito, también el sector conocido como barrio Los Jucos se ha incrementado también el nivel de esta quebrada pero afortunadamente no ha excedido todavía hasta llegar al nivel del suelo esto es más que todo lo que se ha registrado hace algunos instantes licenciado y como usted puede observar se registra un incremento en el nivel de este río Chiquito recordemos que estamos aquí justamente en el centro de la ciudad capital en donde pues también se ha llamado a que las personas estén pendientes de cualquier tipo de deslave o movimiento de tierra para evitar pérdida de vidas humanas también el problema de ciertos sectores que se inundan recordemos aquí también el sector de la Betania y la colonia aledaña, el sector del Pedregal en donde sí se han registrado ya algunas elevaciones de las quebradas y ríos nosotros continuamos con ustedes compañeros licenciado Jorge Zelaya, Ruth Muñoz en estudio principal